Hola, hola, un excelente día para ti. Bueno, para las personas que ya conocen en qué consiste GROW y que identifican lo importante que es en este tiempo poder invertir o poder tener un aporte en lo que son los sistemas del sector primario de producción de alimentos. Y ya conocen un poco en qué consiste esta participación. Bueno, aquí les voy a hacer una aclaración con respecto a cómo son los pagos en estos ciclos productivos al participar de este sistema, de este proyecto. Entonces, bueno, primero recordando que estas son empresas que tienen más de 30 años produciendo diferentes tipos de productos alimenticios, son 43 variedades. Y en el caso que vamos a ver ahorita es la explicación de cómo podemos generar estos ingresos o estos beneficios al participar o comprar una participación dentro de lo que es la comunidad, el GROW Community. Aunque también estamos próximos a tener la información de cómo podemos comprar también acciones directamente dentro de uno de estos cultivos. Entonces, para el caso de la GROW Community, nosotros estamos adquiriendo acorde a nuestro aporte un EFNT. Este EFNT es un contrato digital que simplemente está respaldado por estos sistemas productivos que están constantemente dando y produciendo alimentos en el sector agropecuario. Bueno, también algunos no producen alimentos, sino es el caso de, por ejemplo, el tema de reses, el tema de pollos. Bueno, todo este tema también que tiene que ver con el sector agropecuario. Y bueno, vamos a ver que la forma como nosotros ganamos en estos ciclos productivos es de la siguiente manera. Como cada, obviamente, cada tipo de producto, de alimento, tiene un ciclo de producción. Esta es la forma en que han optimizado, la forma en que recibimos estas recompensas para el que está desde el punto de vista de inversión, ¿no? Entonces, en el primer ciclo vamos a recibir las ganancias a diario dentro de nuestro back office, lo vamos a ver, pero tiene una duración de 19 meses. Entonces, durante estos 19 meses, nosotros vamos a poder hacer retiros trimestrales, un día a la semana. Trimestrales, un día trimestre. Durante el ciclo 2, el ciclo 2 es el mes 19 como tal, quiere decir que cada beneficio o recompensa que se viene recibiendo día a día, nos la van a repartir en el ciclo 1, el ciclo 2 y el ciclo 3. Cada ganancia que se va recibiendo se va repartiendo. Haz de cuenta que cada ciclo de estos es un bolsillo que vas a ver dentro del back office. Entonces, a diario vas a ver el abono a cada uno de estos ciclos. El ciclo 3 prácticamente es una especie de staking, para los que conocen el concepto. Es como un ahorro que nos está generando algo así como un interés compuesto. Pero tenemos especificado claramente cómo es la forma de retiro. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es un ejercicio de cómo, qué significa esto y cuánto me puede estar retribuyendo. Tener en cuenta que entre el ciclo 1 y el ciclo 2, me va a estar generando un 210% con respecto a mi aporte. Es decir, capital más ganancia, 210%. Ciclo 1 más ciclo 2. Y en el ciclo 3, vamos a recibir un 180% adicional, que este se recibe o se retira específicamente en el mes 38. Ahora, un ejemplo de esto, ¿cómo sería? Entonces, tenemos acá un ejemplo de 1,000 dólares. Lo puedes hacer desde 200 dólares, pero sí, hacemos un ejemplo para hacerlo un poco más redondeado de 1,000 dólares. Entonces, vemos que mes a mes voy a estar recibiendo en mi back office una recompensa, ¿verdad? Esta recompensa en el ciclo 1 quiere decir, la voy a ver a diario, pero quiere decir que en el ciclo 1, cuando he completado cada mes, en el tercer mes es que puedo hacer el retiro. Pero fíjense que esta recompensa está repartida en el bolsillo 1, que es el ciclo 1, y en el bolsillo del ciclo 2, ¿vale? Está repartida entre estos dos. Y quiere decir que cada tres meses puedo hacer un retiro. En este ejemplo de un aporte de 1,000 dólares, quiere decir que estaré retirando 165.75 dólares en este trimestre. En el siguiente trimestre retiraré de nuevo otros 165 dólares. Y así sucesivamente hasta el mes 19. ¿Qué pasa en el mes 19? Que en el mes 19, este mismo ahorro que ustedes ven acá en la segunda columna, si bien es igual al ciclo 1, en el mes 19 es el mes en el que voy a retirar toda esta recompensa que se me ha venido a acumular en el mes 19, quiere decir 1,105 dólares. Ven aquí un poco una diferencia, porque es el tema del redondeo, porque si yo hago el cálculo de 210% dividido en 19 meses, me da un 11.05 algo, ¿no? Entonces, al final del ejercicio igual, al final al sumar el mes 19, lo que yo voy a tener en total es 2,100. Aquí por el tema de las fracciones, me da 2,099, pero en realidad son 2,100 porque es, acordémonos, el 210%. ¿Vale? Entonces, esto es la sumatoria del ciclo 1 y ciclo 2. Retiro, hago un repaso muy breve. Durante el ciclo 1 voy a recibir mes a mes y voy a poder retirar trimestralmente. Durante el ciclo 2 es una parte de lo que me está generando día a día. Este es un ahorro que me lo va a dejar retirar hasta el mes 19. Y eso quiere decir que me da un 210%. Ahora, de aquí para adelante, ¿qué pasa? Del mes 20 al mes 38 me va a generar también un beneficio, una recompensa que me va a representar un 180%. Es decir, que si mi ejercicio es con 1,000 dólares, me dará 1,800 dólares. 180%, ¿vale? Para recibir en total un 390% al hacer la suma en el mes 38. Del mes 1 al mes 38 ya habrá recibido un 390% repartido de la forma como le hemos acabado de explicar. Bueno, esta es la información que les quería compartir tratando de hacerlo un poco más ilustrativa y cualquier inquietud puedes comentar en el video. Si tienes mi número me puedes contactar o también dejo allí mis datos en la descripción del video. Si no conoces aún esta oportunidad de participar en el sector primario, pues te invito a que lo hagas cuanto antes.